Buenas, un abrazo para toda la gente de YouTube. ¿Cómo va? ¿Cómo le va la gente hermosa que está ahí del otro lado? Acá tenemos presente a Ramiro Bueno. Más de uno debes saber quién es. Y si no, bueno, ya sabrán. Ya creciste. Pero bueno, si irás a la cámara, estás igual. ¡Estás igual! ¡Estás igual, papá! No, tengo mi mix. Tengo mi mix. Una mezcla de mamá y papá. Y hermano, muchas gracias por la invitación. A vos por aceptar. No, por favor. Para mí es un placer. ¿Cómo va eso, amigo? Bien. Contá a la gente quién sos, porque muchos no sabemos algunos. Bueno, mi nombre es Ramiro Bueno, para aquella gente que no sabe. Bueno, soy artista. Me dedico hoy por hoy a hacer música. Soy el hijo del potro Rodrigo. Para aquella gente también que me tiene de esos lados. Hola, soy Troy Maestrur. Tal vez me recuerden de películas como vos. No. Y bueno, nada. Para contarles un poco de mi vida. Tengo 26 años. Cosecha del 97. Acá andamos compartiendo nuevas charlas, nuevos momentos. Nuevas vibraciones para lo que es este año nuevo también. Y nada. Sinceramente, hoy por hoy estoy estudiando también. Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Universidad de San Martín. Ya me recibió periodista deportivo. Bueno. De todo un poco. Anduviste por el fútbol también, ¿no? Ex jugador de fútbol también. Full del ascenso. Pero, nada. También, viste. Muy experimental todo. Muy lindo. Y era una persona que anduvo por muchos terrenos. También por así decirlo. Y ahora que me contás de experimental, tuviste un show el domingo, ¿no? Sí. Exactamente. Un show el domingo en Gear Music Club. Estuvo re lindo. La verdad que compartimos ahí con gente querida, gente conocida. Este. Que se acercó a compartir el momento. Viste un evento más privado. Y, bueno. La realidad también es que a mí lo que me gusta mucho cuando organizamos la fecha, viste. Ahí con los pibes y demás. Es poder compartir, justamente como digo, ¿no? Con amigos. Tanto arriba como abajo del escenario. Este. Siempre me gusta compartir las fechas con ellos. Porque algún momento icónico termina como quedando. Eh. Bueno. Dar oportunidad a los pibes que tampoco subieron al escenario nunca. Y, bueno. Hacerlo con nosotros también a uno le pone muy contento. Le pone muy feliz. Y, nada. Se trata de eso, viste. Compartir. Compartir los momentos. Ser feliz. ¿Qué música escuchás? ¿Qué música escucho? Mirá. Cuanto a música escucho muy variado todo. 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 Todo lo que te puedas imaginar. Este. Bueno. Sacando lo que sería el rap. Que es también lo que más consumo hoy por hoy. Me gusta mucho la cumbia. Este. Cumbia santafesina. Este. Bueno. Los enganchados tropi también ahí. Vienen sonando. Sonando lindo. Sonando heavy. Si. Olvídate. Este. Y después, bueno. Mucho también el rock. Me gusta rock internacional, viste. Rock pesado. Que se yo. Este. Lo que es internacional. Lo que más me gusta. Por así decirte. No sé. Led Zeppelin. Me gusta mucho. El dance. Si. De hecho, bueno. Metal. Rhapsody. Que se yo. No sé. Hay un montón de bandas que. Megadeth. Que me gustan mucho. Y que aparte también. Bueno. Fueron marcando como épocas también. Viste. Que yo. Que yo. En la adolescencia. Capaz se escuchaba mucho más. Así. Más hardcore. Más metal. Este. Andaba como flipando con otro tipo de género musicales. Y ahora. Y por hoy. Viste. Más distendido. Más del lado. Este. Que yo. Te he hecho una cumbiancha. Algo ahí. Tranca. Para escuchar. Para compartir. Tomar un vinito. Ahí para disfrutar. Este. Así que de todo un poco. Pero no. En cuanto a género musicales. Bueno. Cuarteto. También. Viste. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Ahí en la playlist. Está llena de todo. Tenemos de principio a fin. Todos los géneros que te puedas imaginar. Che. Y que te llevó a empezar a hacer rap. Todo ese tipo de música. Que quizá. Hoy en día acá. No te digo que ya está de nueva. Porque para mí ya está. Instalada en la cultura argentina. Que no era tan auge. Y mira. La realidad es que. A mí desde chico. Lo que me enamoró. Justamente. De lo que sería. Por decirte en criollo. El rap. Es el movimiento. Es la cultura. Es la cultura del hip hop. Desde muy chico. Me llamaba la atención. No sé. Yo cuando iba al parque de Sama. Que mi vieja. Laburaba. Tenía el puesto ahí. En la feria de artesanos. Me gustaba mucho. El hecho de conocer gente. Capaz que se juntaba en el anfiteatro. Viste. A rimar. Viste. A compartir su arte. A charlar. Viste. Mientras uno tiraba beatbox y demás. Este. Pero venían todos de barrios diferentes. Entendé. Venía. No sé. Venía el de La Boca. Venía el del Doque. Venía el de Avellaneda. El de Piñeiro. Venían el de todos lados. Y se conocían. Básicamente en el momento. Como si eran hermanos. Viste. Capaz venían unos rimando. Los acercaban otros dos. Pum. Pum. Buena onda. Macanudo. Este. Nada. Me llamaba mucho la atención esa hermandad. Que tenían. Viste. Por el prójimo. Cuando capaz no lo conocían tanto. Pero los unía el arte. La buena onda la vida. Claro. Exactamente. Entonces. Empecé a investigar. Viste. Por mi cuenta. También. Lo que era. Bueno. El rap. Y demás. Empecé como a meterme más ahí. En lo que era la parte de Argentina. Este. La historia. Bueno. Conociendo. Que se yo. El Triángulo Estudio. La conexión real. Este. Viendo rapear. No sé. El Frescolate. En sus inicios. También. Las batallas de Gallos. Este. Yacimel. Entendés. O sea. Es como conocer también. Un poco. De dónde venía la raíz. Acá en Argentina. Porque. Lo que pasa para mí también. A nivel musical. Es que Argentina. Siempre tarda un poco más. En llegar todo. Por el hecho de que estamos. Abajo de todo. Estamos bien al sur. Nosotros. Viste. Que llegue todo. Bueno. Lo que tenía que ver con la cultura del rap. Y demás. Te pones a ver los primeros exponentes. Y al día de hoy. Cómo evolucionó. Y cómo se integró. En la parte cultural. También del país. Este. Está buenísimo. Y nada. A mí siempre. Me gustó mucho eso. Viste. El lado de la fraternidad. Por así decirlo. Empecé a. A escuchar. Viste. Artistas. Empecé a conocer un montón de. Bueno. De raperos que me terminaron gustando el día de hoy. Este. Bueno. Y. Básicamente. Me pasó que un día. Nada. Yo tenía ganas de contar mis historias. Viste. Mi vida. Tenía ganas de. De meterme un poco más en lo que era esa cultura. Viste. No verla tan de lejos. Sino ya involucrarme. Este. Ya sea para compartir. Este. Para. Para. Tirar para adelante. Todo lo que serían. Las. Las movidas que se fueron armando. También. Siempre que estuve invitado a algún evento. Este. Ya sea desde la parte social. Desde la parte de organización. Y lo que sea. Siempre tirando para adelante. Y nada. Conociendo gente. También. Hermosa. Única. Yo creo que esas cosas. Que tiene el rap. Viste. La cultura del hip hop. Fue lo que más me enamoró. Y fue eso. Lo que también me incentivó a tirarme. A poder yo mostrar mi arte también. A rapear. Así como decís. Como que estamos abajo de todo. Y llega último. Hoy en día Argentina. Creo que está. A la hora en el liga. Teniendo. Los mejores exponentes. Cantando trap. Y. Pero en su momento. Con las batallas. Como Duke. Y Trueno. Y más. Eran los unos. Y hoy en día. Están marcados también. Que son los unos. Su género. Y es re loco. Porque hubo un quiebre también. Con el quinto escalón. Viste. Con todo lo que pasó. Bueno. Ya las competencias de plazas. Databan. Viste. Los primeros que yo vi también. Fueron las del jalabaluzas. Tremendo. Este. Nada. Ya viste. Como que te remontás a esas épocas. Que vos decís. Es increíble la evolución del freestyle. ¿Sabes qué? Es lo loco del freestyle. Para mí. Sí. Yo no soy de las plazas. Pero si te puedo decir. Que el jalabaluzas. Eso lo veía. En la época existía. Y nunca fui a una plaza. Sí. Y siempre le dije. Che. Me gustaría ir. No fui. Pero. Pero me sé. Batalla. Medio de memoria. Claro. Del Dase. Es que. Claro. O el Antoine. Que estáis tirando rima. Viste. Bueno. Teika haciendo el Ticrans. Entendido. O sea. Para mí era como. Le llevó a todo el miedo amigo. Y sí. Y sí. Fue increíble. Y bueno. Ver como hoy también hay tantos exponentes. Viste. Tanta gente. Ahí. Rompiéndola en todo. Viste. Porque también como te digo. Marcó un antes y un después. Lo que fueron las batallas de freestyle. Con también. La nueva. Escena musical argentina. Que ya bueno. A esta altura ya no es tan nueva. Porque ya tiene sus años de trayectoria y recorrido. Pero. Marcó también como una generación despegó completamente. Este. Y muchos artistas jóvenes. Teniendo quizás no sé. Dieciocho años. Diecisiete. Incluso hay pibes que empezaron a hacer música a los catorce. Y todo. Bueno. Y los J hoy en día es el. Bueno. Un crack. Todavía no es mayor de edad creo. Y el pibe ya tiene una carrera. Ah. Digamos. Va a seguir creciendo. Pero arrancó de muy chico. Y ya hoy en día es un exponente en eso. Obviamente. Y es una locura. También viste. Lo que tiene para ofrecer cada uno. A nivel artístico. Como que tenés para centrarte en lo que uno puede ya elegir. Y también pasó. Que yo lo vi mucho esto. Es que. Opinión mía igual no. Pero yo creo que eso también incentivó a muchos chicos a querer ser músicos o artistas. Este. Como que hoy por hoy. Este. Poder grabar viste. Tener la posibilidad de grabar. No sé. En un estudio o algo. O tener esa visión. No sé. De la vida. De la cual decirte. No. Sí. Que nos podemos juntar a grabar. Está todo al alcance de comprar un micrófono. Tener una compu con el FL. Y activarla viste. Totalmente. Y en su época se competía en las plazas también por un beat de un DJ. O sea. O por un estudio viste. Por una sesión de estudio. Del que en su momento tenía un estudio. Hoy por hoy también el producto quizás más profesional. Tiende como a tener otro tipo de proceso. Pero también el que quiera hacer música hoy por hoy. La puede hacer. Este. Directamente con la compu ahí. Al toque. Con un amigo que ya medio que pueda manejar el FL y demás. O uno mismo también pudiendo hacerlo. Este. Y nada. Así. También a los. A los tumbazos ya puedes tener como tus primeras maquetas. Está como más al alcance de uno. Y fomentó mucho esas ganas de los pibes. Este. Y de los artistas también. Este. A poder llegar a hacerlo. ¿No? Es re loco. Bueno. Primero vamos a seguir la charla. Pero queremos agradecerle a Churros el Topo. Churros el Topo. Churros el Topo. El Topo churros. Ni más ni menos. Gracias por colaborar acá. Estamos tomando los matecitos. Un deleite total. Jeje. Eh. ¿En qué buscas amigo la inspiración? A la hora de escribir. ¿En qué busco la inspiración? Sí. ¿Cómo te inspirás? Mirá. A mí lo que me pasa es que yo soy. Ahora me di cuenta como que. Mirá. Yo te iba. Tenía una respuesta para antes del viaje que hice. Ahora hace poco me fui a Japón. Este. Estuve en la tierra del sol naciente. Y nada. Yo mi inspiración casi siempre eran los momentos malos. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que en los momentos buenos. Eh. Cuando yo estaba mejor de ánimo y demás. Tenía ganas de. Compartirlo con mis amigos. Viste. Ya estando de buena. De buen humor. Viste. Compartirlo con una salidita. O capaz no sé. Juntarnos a la casa de uno. Jugar unos play. Este. Tirar freestyle. Ranchar. Este. La que sea. La que pinte. Y cuando yo más que nada. Estaba más bajo. Me hice tirado para abajo. Pechita para abajo en el pez. Este. Nada. Ya era como. Pum. Eh. Cajeteo todo. Descargo todo acá de una. Me armo todo. La sequo en la peli. Y escribo. Y ahora que me fui de viaje. Este. Volví muy inspirado. Y me siento como que estoy muy bien. Y con ganas de escribir. Y es algo que yo. No lo había sentido tanto. O al menos lo había sentido como muy fugaz por momentos. Viste. Y ahora como que estoy en la buena. Está bueno. Y sí. Está buenísimo. Está buenísimo. Porque el otro día. Este. Agarré. Y volví. Y volví como. Con muchas ganas de. De enfrentar lo nuevo. Viste. Lo que se viene ahora. Que es la segunda parte del año. Ya llegamos. Viste. Hasta la mitad. Viste. Junio. Y ya tenemos. Bueno. Los primeros seis meses. Y vamos a ver los próximos seis que nos espera. Así que. Nada. Mis momentos de inspiración. Basan en eso. Básicamente. En. Por así decirte. Y ponerte. En. Cosas más concretas. Los momentos. Los momentos definitivamente. Otra cosa también. Es que. Yo aprovecho mucho también. Pero mucho. Cuando estoy. 100% solo. 100% solo. Medio como que medito también. Por momentos. Viste. Excelente. A veces me lo tomo. Desde un lado más. Más personal. Más registro íntegro. Meditas literal. Si. Medito literal. Medito literal. Le mando ahí. Encuentro propio. Solo. Solo. Y muchas veces. Y muchas veces. Bajo. Viste. Este. Data. Cuaderno. Que después. Termino diciendo. Que carajo. Quise decir. O lo que sea. Viste. Pero desde un perfil más poético. Como desde otro lado. Estoy buscando facetas diferentes. Viste. Porque también. Eso me da. Mucha. Variante. Para yo después. Plasmar. La forma en la cual. Yo descargo mis letras. Entendés. Después. El día. Que las tengo que cantar. Que las tengo que interpretar. Y demás. Tengo que ir con el sentimiento. Bien a flor de piel. Viste. Tengo que saber. Bien en que fla. Estaba en el momento que lo escribí. Para recordar eso. Remontarme. Y pum. Rehablar la apuesta. Y sacarlo como una bomba. Este. A mi me gusta mucho más. La presentación en vivo. Por ejemplo. El perfo. En vivo. O vivo. Que estar en el estudio. Che. Y a las plazas ibas a batallar. Nunca batallé. Nunca. Nunca batallé. O sea. Nunca. Comandaste un mail a Red Bull tampoco. No. Igual jamás. O sea. Yo. ¿Te animás? No. El tema de las batallas. Es como que. A mi. Siempre me interesó. Me gustó. De hecho. Es cuestión de tiempo. Seguramente que me mande. Para disfrutarlo. Viste. 100% a pleno. El tema es que yo. Cuando conocí el freestyle. Sentía como que. El freestyle. Viste. Era más competencia. Competencia al 100. Viste. Que hay muchos que son batalleros. Y muchos que. Tiran cypher arriba de la base. Y simplemente dejan que el freestyle fluya. Y que no es tan agresivo. Viste. Uno contra uno. Sí. Después. En contar con el oponente. Que sea. Básicamente. Pero. Yo al principio. Viste. Yo lo que pensaba era. No. Si tengo que freestyle. Viste. Tengo que tirar fría. Notarme en una compia. Que se yo. Tengo que. Ir a ganar. Al 100%. Viste. Y no. Todavía no tengo nivel. Y que se yo. Y después entendí que era una cosa. Viste. De simplemente ir. Compartir el momento. Disfrutar. Batallar con el que sea. De última. De que te tira la roña. El berretín. Vos hacer lo tuyo. Y seguir como en esa. De última. Si te encascás y explotás un toque. Viste. Se la devolvés así. Pero. Nada. Ahora como que tengo ganas también de ir. Solamente por el hecho de. De disfrutar. Viste. El momento. Porque ya siento que. Es la mejor forma de disfrutar el freestyle también. Viste. O sea. Yendo. Yendo. No a ganar. O a disfrutarlo. Yendo a. A compartir el momento. Y a. Y a descargar todo eso. Viste. Esa arena que uno tiene en el pecho. Eso es lo que tenéis vos para soltar. Así que. Si. La tengo pendiente. La tengo pendiente. Y la verdad que. Me encantaría. Quien te dice. A acercarme. Fui jurado. De una comp. Ah si. Si. Pero nunca. Nunca batallé. La tengo como re pendiente esa. Escuchá. Y. Que te gusta más. Las batallas tipo Red Bull. O. A mi me está volviendo loco. La Lía Bazooka. O la Bazooka de las escritas y eso. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Y aparte. La inteligencia hay que tener. Para retener todo eso. Imaginate. Tres rounds. Memorizarte. Todas. Algunas. Algunas. Y. Las batallas. En completas. Creo que tienen una horita. Pero cada round. Hay unos que tiran round de diez minutos. Y vos diez minutos hablando. También. Manteniendo todo. Es un desafío. No es para nada fácil. Este. Pero. A mi la Bazooka me mata. O sea. Ahora me mata. Me gustó mucho. Porque también vino. Con algo que. Fue. Un proyecto. Viste. De hace un par de años. Reflotó ahora también. Con el Leto. Ahí al mando. Y. Es una bestia. Todo lo total. Ahora se juntó con Papo. O sea. Que más explosivo va a ser. No. Va a ser literalmente una bazooka. O sea. Es. Completamente todo. Todo. A mi me encanta. Porque también. Tienes un montón de estilos. Un montón de géneros. Cada uno va con lo que tiene. Viste. Así como para batallar. Como perfil de batallero. Así como. Igual el freestyle. Pero. Hay gente muy incisiva. Y hay gente. Como muy volada. O sea. Que te hace. Como unas métricas. De nada. Tensi. No. Flashero man. Un gran. Eh. Viste la última. La última batalla. ¿Cuál? La última fecha. Hubo un par. Un par de batallas lindas. No sé. Alguna que te haya gustado más. Este último tiempo. Que hayas visto. Y. Mira. Una de las que me gustó mucho. Fue la que estuvo. Eh. Halloner. Este. Me voló la cabeza. O sea. La puesta en escena que hizo. La presentación y demás. Me gusta mucho el Stuart. También como. Como tira. Viste. Esas artes. Esas magias que. Que larga. Y me gustó mucho también. Una vez que hizo una. Una fecha. Una batalla. Larrix. También que entró de traje. Viste. Así como. Una puesta en escena. Bárbara. O sea. Y después. A nivel. Viste. Batalla. Como recontra. Este. Factos. Y demás. Y pasa que tenés de todo. Para elegirla. Viste. O sea. Tenés literalmente. Pero te digo. Hay alguna que digas. Che. Que doble esta batalla. Que me re ceba. Y. A mí una que me voló el coco. Fue la de Big Soul. Y Gustavo Ramos. Esa me voló el coco. Esa me voló el coco. Esa me voló el coco. Porque ya es como que. Yo había leído. Viste. Creo que lo había leído. En Twitter. Como que había sido. Un body bag terrible. Esto que el otro. Pero bueno. No había visto nada. Y yo dije. Che. Para tanto. Como que. Me había quedado ahí. Como diciendo. Che. Zarpado. Bueno. Vamos a verla. Y ya después. En el desarrollo de la batalla. No voy a tirar nada. Para no spoilear. Por si alguien. La tiene que ir a ver. Pero. Nada. O sea. Después del segundo round. Ya medio como que. Hasta. Me generaba incomodidad. Viste. En cierto punto. Este. Como fue. Tan brusco. El. El cambio. De. 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 De la batalla. Como que. De la nada. Pah. Se sentenció todo. Y quedó todo ahí. Chao. A mi. A mi. Lo que me gusta. De esa batalla. Es que capaz que. Un artista que yo no conozco. Porque no soy del palo. Pero si consumo. Claro. Y capaz que sabes que uno canta. No se. RKT. O como HDR. Y lo hace. Re contra bien. Como el Facu. Si. Decís. Loco. No es que. Uno de afuera cree. Que se encasilla en un solo estilo. Y la tienen re clara. Con práctica. Obviamente. Pero. Está buenísimo. No. La verdad que. Mirá. Nada. Un re pibe. Mal. Tiene mucho sentido del humor. Si. Tiene mucho. Tiene mucho sentido del humor. Y aparte. También. Es como que. Él. Es una persona. Que hay que estar en el lugar de él. Viste. Y bancarse. También. Las que se banca. De la gente. De todas las que le tiran las críticas. Y demás. Y él sigue. Siendo. 100% él. Así como. Mantiendo como su esencia. Y todo. Y todo. Y también. Lo que está bueno. Es que. Te hace reír. Te hace reír. Te hace disfrutarlo desde un lado más. Hasta él se ríe. Entonces. Es como que. Eh. ¿Sabes lo que tiene? No tiene miedo a equivocarse. Es que exactamente. Yo noto eso. Exactamente. También. Está en pleno auge de su juventud. Y tiene una carrera. Re contra extensa. El día de mañana. Que la va a poder llevar. Capaz. El día de mañana. Quiere hacer algo. O que se yo. Mantener otro perfil. O hacer lo que sea. Y lo va a poder hacer. No sé. Yo no tengo duda de eso. Este. Nada. En ese sentido. Para mí. Este. Crack total. Me hace estallar de la risa. Aparte. Hay alguna cosa que dice. Que. Si. Si. En los face off. Me hace estallar mal. En los face off. Si. En los face off. Te saca. Si. Te saca de quiso. A veces saca de pausa. Y decir. Voy a ver otra cosa. Y bueno. Y después continúa la media hora. Porque. Pero es muy gracioso. Si. No. Me estalla. Mal. Tiene eso. Que a la gente. Como que le entra. Te decís. Es un guacho. Muy jede. Pero. Que lo querés. Obvio. No es que. Te dan ganas de matarlo. No. No. Si llegas hasta ese punto. Ya es como muy extremista. Y tiene que ser sí o sí. Porque son muy estructurados. Con el tema de. De la batalla. Que tiene que ser 100% batalla. Y lo que sea. Este. Nada. Yo creo que. Tiene. Tiene un show. Que es muy. Muy copado. Muy piola. O sea. Para brindar. Muy piola. Si. Tenés un top 3 ahí. De no sé. Deto. Papo. No sé. De chocolate. Los que más te gusten. De freestyle. Este. De lo que es. Lo que es el mundo del freestyle. O sea. De lo que es el freestyle freestyle. O como rapero. Mezclarlo si querés. Como vos quieras. Y mirá. Del freestyle. A mí. Bueno. El deto. No lo puedo sacar. De un top 3. Olídate. El deto lo hace bien. El deto lo hace más que bien. Este. Papo. También para mí. Tiene que estar sí o sí. En ese top 3. Este. Y después. Bueno. Por gusto. No te lo voy a decir. Por gusto. Este. Perdón. No tengo que decir por trayectoria. Sino más por gusto personal. El Stuart. El Stuart. A mí me parece. Me parece increíble. Este. Tiene como cosas muy. No sé. A mí me gusta mucho viajarla. Cuando escucho viste. Así. Raps. Improvisaciones y demás. Este. Me gusta mucho. El viaje. O sea. Ya cuando te pegás un viaje con el cypher. Con lo que uno rapea y demás. Cuando te hace imaginar. Ya. Ahí me encantó. Este. Me parece que es un pibe que está a otro nivel. Está a otro nivel completamente el Stuart. Este. Y es de los que más me gusta. A mí en lo personal. Y lo que hace vos de música. ¿Te guste grabar algún tema? No sé. Con Duki. Con alguno de esos chicos que están rompiéndola. En algún momento. En algún feat. Mirá. A mí. Siempre fue partidario que a mí me gustaría compartir los momentos. O sea. Más que lo que sería viste. Grabar. Cerrarse en el estudio y demás. Yo los conocía. Bueno. A varios de los pibes también. Este. Compartimos también momentos y demás. Y. Nada. La verdad que son una masa. Son una masa total. Viste. Yo. De la música. Yo siempre creo que. La mejor forma para grabar con alguien es teniendo confianza. Teniendo un buen vínculo. Viste. Yo creo que ahí salen como los mejores proyectos. Este. De hecho. Yo soy como más partidario también de que la música es. Es vibra. Viste. Completamente. Yo no podría por ejemplo grabar un tema con alguien que no conozco. De hecho. Los temas que tengo así. Viste. En colaboraciones. Featuring. No tengo muchos featurings. No tengo muchos featurings. Pero los que tengo. Son todos viste. Con amigos. Con gente conocida. Que me receba lo que hacen. Que me ceba su arte. Y. Nada. Estuvo la posibilidad de poder compartir todo eso. Si me gustaría. No sé. Leer algún ft. Por lo que sería. Desde el lado musical. Me gusta mucho. Este. Mira. Te voy a decir. Ahora. Internacional. Y nacional. Vale. Me gustaría por ejemplo. Si fuese así. Internacional. Bueno. Pablo Chile. Este. Me parece. Muy muy zampado lo que hace. Me ceba mucho. Y Young Biff. Este. También. Me ceba. Y. Nada. Después. Yendo a un lado más. No sé. Más volado. Me ceba mucho lo que hacen. Y después. Bueno. Desde el lado de acá. Argentina. Me gustaría mucho. No sé. Playar algo con el Teica. Este. Con Núcleo. Me encantaría. Viste. Así como. Como para ver qué onda. Viste. Hacer esos flashes. Son como también. Mis. Como podría decirte. Mis referentes de que era pibe. Viste. Entonces. Bueno. Yo. Por ejemplo. Con el Núcleo. Con Marcos. Yo. Hoy por hoy grabó. Viste bastante material en el Tri. Tenemos una relación re linda. Y nada. Poder compartir con él. Un montón de cosas. Y demás. Este. Me. Me. Me puso re contento. Desde el lado de. Del hecho de conocerlo como persona. Y humanamente. Es una persona. Increíble. Este. Nada. Siempre. Bien predispuesto. Siempre. Con una cara alegre. Este. Con un plato de comida arriba de la mesa. Te puedes quedar. Me quedé durmiendo en el estudio. También un par de veces. Este. Nada. O sea. Realmente. Rap. O sea. Realmente. Este. Es un tipo que emana. La cultura del hip hop. Y me encantaría poder compartir algo así con él. Este. De hecho. Es como uno de mis más. Grandes anhelos. Justamente con el núcleo. Por lo que lo quiero. Como persona. Como ser humano. Este. Y lo que admiraba también como artista. A él. Che. Rami. Y todos estos pibes que me nombrás que es conocido. Fuera de cámara. Me imagino que la mayoría te ha dicho. Che. Yo. Escuchaba a tu viejo. Siempre que hay como una conexión ahí. No. Si. Eh. Bueno. Hay. Hay mucho. Viste. Que también. Este. No sé. Han sabido lo de mi viejo. Después. De que me conocieron y demás. Y ahí medio como dijeron. Ah. Julio con razón. Viste. La barbilla. O algo de eso. Nada. Yo siempre que conocí gente. Casi. O sea. Nunca fui de decir. Ah. Yo soy el hijo de o que me conozcan por tal o tal cosa. Este. Cuando he hablado por redes o algo. Capaz por el hecho de que han entrado a ver quién era. Y demás. Uno siempre. Ah. Bueno. El hijo de Rodrigo. Este. Pero. Nada. Lo que es el flash también. Viste. Que después. No sé. Yo a tu viejo. O sea. No sé. Es como. Como re loco. Viste. No. Que yo viste. Siempre escuché rap. Que se yo. Alá. Pero tu viejo. Es tu viejo. En las fiestas. Navidad. Año nuevo. Tomando algo. Sonando Rodrigo. Es que. Nada. De hecho. Bueno. Gente. Mira. Tengo. Un amigo. Allá. En zona sur. También en Temperley. Que está ahí. A la vuelta. Del triángulo. Que lo conocí también. Por ir a grabar. Y demás. Ahí en la calle. Nos hemos cruzado. Hemos charlado. Este. Y demás. Y. Sabes que. Es un loco hermoso. Tiene tatuada mi firma. Abajo de. Un. Un tatuaje de la cara de mi viejo. Viste. Y nada. Uno. Yo siempre que voy para allá. Viste. Tengo que caer al estudio o algo. Para visitar ahí el tri. En Temperley. Y le cae un rato ahí por el. Por el almacén. Viste. Salvamos un rato. Salvamos al lele. Quedamos charlando ahí. Un rato largo. Y después ya me pengo. Me voy para grabar. O capaz cuando. No sé. Paso. Saludo. Pero si no está. Vuelvo después. O a veces me lo cruzo ya viendo con el lele. Y son como vínculos. Viste. Que vos decís. Nada. O sea. Capaz gente que. Que es más del palo. No sé. O del rock. Viste. Que esto que el otro. Pero tu viejo. Tu viejo era eso amigo. Viste. Que es re loco. Madre. Partía cualquier persona cuadrada. Diciendo. No. Yo escucho solo esto. Y hizo eso. Y hizo que mucha gente. Hasta los rollingos. Que quizá la época que. Que empezó tu viejo. A full. Era más rock. También se escuchaba. Y. Esto lo veremos antes de empezar. Tu viejo tiene algo como. Como el Diego. Tiene alegría. Te trae alegría igual. Y siempre va a ser. Ojalá que perdure eso. Ojalá. Bueno. Esa imagen positiva es hermosa. Yo. Siempre lo que agradezco también a la gente. Viste. Y demás. Es que. Hasta el día de hoy. Sigue perdurando. Y. Nada. Es como que. Todo es gracias a ellos. Siempre es todo gracias a la gente. Porque. Solo muere quien. Quien se olvida. ¿No? O sea. El que lo olvidan. Y a mi viejo no lo olvidaron nunca. Por lo que él generó. Viste. Por lo que causó. Capaz en la vida de cada uno. Yo me he llevado. Experiencias. Anécdotas. Viste. De cada uno. Cómo lo vivió. A Rodrigo. Y cada uno me cuenta con un mundo diferente. Pero todos con mucho respeto. Con mucho amor. Y eso es algo que. A uno le llena completamente el corazón. No. Familias. Este. Diferentes clases sociales. De todos los palos. Este. Nada. Para mí. Es algo. Es como una bendición de la vida. Viste. Obvio. Obvio. Para mí. Es también. De artistas así. Música de cabecera. Y no porque sea mi viejo. Pero porque admiro mucho. Este. Tampoco. Lo que tiene que ver con la carrera en sí. No. Pero admiro mucho también. Lo que era él como. Como showman. Viste. Como. Transmisor. Básicamente. Desde arriba del escenario. Conectaba con la gente. Conectaba con la gente. De una manera muy. Muy especial. Muy particular. Viste. Un carisma. Poco común. Poco común. Y yo creo que eso también tenía que ver mucho con el sentimiento real de él hacia su música. Viste. Y la forma también de él querer expresarla. Eh. Nada. Y yo creo que eso también fue lo que cautivó y le brindó tanto amor a la gente. Eh. Que. Simplemente. Creo que va a data de eso. Viste. Es como que yo lo tengo como un referente. Por. Porque también me impresiona. Viste. El hecho de verlo y. Y decir. Loco. Es increíble lo que te transmite. Viste. Porque a mí me transmite lo mismo. Viste. Así lo mismo que puede ser el. El que me viva a saludar. Este. Bueno. Vos. Mi vieja. Este. Mis hermanas. El que sea. Para mí. Yo siento lo mismo cuando escucho su música. Viste. Y no porque sea mi viejo. Este. Lo siento porque es lo que me transmite también su. Su sonido. Su movimiento. Su voz. Este. Su percepción. Este. Vivirlo como hijo también es re flashero. Mal. Es re loco en ese sentido. Este. Si. Perdón. No. 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 un poco más positivo un panorama más más lindo más alegría de felicidad del tenerlo presente viste en cada cosa que me pasa capaz a veces voy caminando por la calle y veo un grafiti con la cara de mi viejo y voy a decir justo acá me lo vengo a encontrar o paso por un local viste vengo como re cajeteando la cabeza a 2000 la cabeza viste ahí carburando 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 y de granada pum un local sonando el potro y vos decías concha de la lorta en todos lados miro para el otro lado una calco pegada en el vidrio atrás no te voy a parar en todos lados y estoy en capital federal y estoy en capital bueno bueno acá en buenos aires yo las veces que estuve acá me he cruzado con mucha más gente que me ha reconocido viste por el tema de mi viejo que en córdoba yo igual está bien que a córdoba no voy hace tiempo ya hace dos añitos tres añitos más o menos este pero nada siempre sentí como acá en buenos aires quizás es una percepción mía por el hecho de vivir acá y de que ya estoy como más viste no sé acostumbrado que quizás suceda y como que en córdoba viste capaz o no pasa o algo como que va o el tiempo que estuve yo viste en córdoba no he estado más de 14 días por ejemplo por temas quizás de vacaciones o de lo que fuere pero nada eso básicamente me dio como que este acá en buenos aires yo lo sentí como mucho más a flor a flor de piel viste ese ese cariño en córdoba también me recontra pasado pero yo me refiero que acá en buenos aires acá en buenos aires claro en cuerdoba me reciben si desde acá en buenos aires ya como que me tienen acá este ya por el hecho de que ya haber nacido acá viste vivido acá este y nadie un día no que no te lo nombren que te digan algo relación a él no queda tranquilo que si no me lo nombran aparece o sea aparece no sé como en algún lado un tema un auto pasando aparece se manifiesta se afigura y yo me estallo porque nada es como re loco también viste yo me siento muy acompañado por él yo siento que parte de él también vive en mí o sea recibe en mí y me pasó de sentir eso cuando fui al al monolito viste al santuario que tiene ahí en la autopista buenos aires la plata que fue el lugar donde tuvimos el accidente este bueno aquella madrugada del 2000 y nada yo volví a ir después de 20 25 años viste de hecho si no mal no recuerdo fue el año pasado o el anterior 2022 que fui por primera vez y sabes que bueno yo había ido y medio como que sentía este como esa vista antes de llegar esa incertidumbre del hecho de decirte bueno que viste que sentiría acá viste cuando llegue y sabes que medio como que sentí que estaba en un lugar viste una corriente de energía bastante particular pero no sentía como el yo ir y en contármelo ahí y después también yo entendí que él fue quien ya estaba en mí y me hizo la cabida para llegar allá entendés como que él me acompañó y me llevó me fue llevando para que yo pueda estar en ese lugar y cuando le entendí dije ya está este la casé al toque tenés porque yo capaz estaba ahí como diciendo bueno capaz viste siento como algo de algún encuentro especial o lo que sea pero después sentí como que él me había acompañado y ahí ya como que me cerró todo este bueno sabes que ese día mira para contarte datos datos random para tipos frotilla del poste puedo estar re loco yo igual puede ser que nada que ver pero ese mismo día jugaba a la champions este la final el city contra este si no me equivoco el chelsea había sido que sale campeón en city si este bueno sale 1 a 0 el partido de quien fue el gol de rodrigo yo no lo podía creer viste yo tenía ganas de que gane el city boludo yo quería que gane el city viste yo full guardiolista todo que se yo que esto que el otro el city en la play este nada o sea dije no no puede ser primera champions todo justo ese mismo día es yo volví para juntarme con unos amigos tomar unos mates en la casa de uno de los pibes de johnny y nada nos quedamos viendo ahí la final ganó 1 a 0 como el de rodrigo boludo yo no podía creer si te puedes creer o reventar viste son datos así medio palopa pero pero nada viste uno dice a justo ahora viste 1 a 0 como el de rodrigo acabo de volver al santuario y dejame playarla dejame irme un poco además que no son los hinchas de river me pueden putear pero a ver vos que contate que soy de river y river se fue a la becon pero que me hace decirlo a mí culiao y estaba la remera de Juan Carlos el primo bueno dice la leyenda que justo el penal lo ataja en el 24 06 24 05 que fue justo la fecha de adversario de que él nos deja de este plano terrenal el 24 05 el cumpleaños de mi viejo 24 06 es el aniversario del fallecimiento que y justo el penal va a la cara de él en medio viste que es el mundo rodrigo es una locura es una locura o sea data mismo gente viste no en tal momento se aparece tu viejo este en tal lado justo estaba pasando un momento tal y suena un tema de la radio mira te cuento del primer día que fui a hacer un show viste me presenté a tirar free este en una locación ahí en un bar que era un open mic y todo que se yo era una de mis primeras presentaciones dije bueno vamos a sacar el pudor todo 2019 y nada sabes que me subo que se yo la la todo piola viste buena onda buenas energías con la gente todo vuelvo con mis amigos en el auto uno de los pibes y sabe antes de bajarme en mi casa mi amigo prende la radio 3 de la mañana sonando un tema del potro y vos decís boludo 3 de la mañana un miércoles entendés que te pasa un tema de rodrigo 3 de la mañana un miércoles entendés yo me tengo que levantar para ir a laburar y te iba a ir medio de girafales todo y al final nada viste eso como que me dejó medio desvelado ya dije y bueno viejo está el día también que firmé viste cuando firmé para ser jugador de fútbol que fiche por primera vez en afa con un club ahí en el porbe este también sonaba un tema de mi viejo de uno de los pibes que estaba jugando en sexta que estaba saliendo del entrenamiento justo escuché que le estaba gritando al amigo no que se me perdió los auriculares que no sé qué me quiero morir amigo que esto que el otro y justo yo firmando los datos con el tema y sonando de fondo viste así de uno de los pibes que estaba escuchando a rodrigo en ese momento los de mi categoría nada más sabían que yo estaba intentando con ellos porque uno me sacó la ficha viste y después ahí ya se corrió la bola y y nada viste pegamos ahí como como ese encontronazo también con los pibes y los primeros días viste yo charlaba con algunos viste y demás pero después se corrió como ahí la bola y nada viste ya sabían los de mi división aunque sea pero el pibe que era de sexta nada que ver o sea no tenía nada que ver con nada este y pum ahí tema del potro después encima termine compartiendo con él viste a los dos años viste yo le conté amigos sabés que aquella vuelta los perritos auriculares y justo estaba yo firmando para fichar con el club este nada hermoso viste momento como que él se presenta siempre este y tengo uno también re loco este anécdota así esta voy a sintetizar un poco porque se me la veo re larga me la paso hablando diez días este resulta ser bueno estábamos grabando un videoclip viste para un EP mío que llamaba la fragua también año 2022 en el parque finki de groma de zamora fuimos a grabar había un pibe viste tirando al aro que se yo viste bueno nos podemos tirar las tomas y demás y se acerca el pibe dice no hermano que estuve ahí escuchando lo que estaban haciendo que onda vos sos artista viste como te pueden contar que esto que el otro mirá yo te cuento yo vengo del barrio rodrigo bueno yo así corte corta me lo hay que no lo voy a creer entender no que esto que lo tengo amigo te quieres riflas ya no sé qué qué yo soy el hijo le dije no me está jodiendo y ahí nos quedamos hablando viste todo le pedía a hernán el filmmaker viste que hay que nos tiene una toma con el pibe sale en el vídeo después le pasé el link que aparece ahí nada momentos momentos únicos viste pero él siempre está él siempre figura y siempre habla con él así o internamente si sabes que hablo con él ante los shows antes de los shows siempre hablo con él este a veces le dedico unas palabras y a veces le cuento este le cuento porque me gusta que sea laburo de equipo ahí viste como se iba al escenario juntar con esa energía con ese con ese aura viste es como no sé si viste naruto viste que naruto tiene el zorro de las nueve colas dentro del cuerpo bueno exactamente lo mismo es como juntar esos dos power y salir a comerse todo este nada yo como te digo mi viejo lo siento muy muy presente y como que también vive parte de él adentro mío y nada es algo algo muy especial el sentir eso porque yo como te digo al principio capaz lo miraba más del lado del dolor desde la ausencia y ahora yo lo siento a él acompañándome y se me manifiesta de esa forma viste siempre de alguna manera u otra aparece cheque y que qué pregunta te gustaría hacerle en esa pregunta que me gustaría preguntarle esto la puta madre mira en cuanto a pregunta o la charla de no ser lo que si te imagines mira a mí lo que me hubiese gustado siempre con él es compartir una de la tosky hay una latita un puchito ahí tranqui para charlar y nada preguntarle cómo está o sea a mí lo que me gustaría saber y preguntarle siempre cómo está después viste saber lo que piensa de tal o qué piensa de tal cosa no yo lo único que quiero saber es cómo está ahora entonces lo que como hijo me encantaría saber después el resto crees que descansa en paz este y no lo sé no lo sé ojalá que sí viste ojalá que sí pero bueno siempre como que uno desde el lado viste de hijo quizás desde el lado de del factor humano le gustaría siempre que todo lo que sería el entorno de rodrigo este esté bien al cien por cien viste y que la gente lo respete viste este que lo largo y lo suelte entender como que lo suelte desde el lado quizás de decir a yo soy tal de rodrigo yo soy tal del otro yo soy tal de esto es como ya está entendés o sea cada persona vale por lo que es no pasa por ser viste ser más reconocido no ser más reconocido por este no sé yo soy tal cosa de rodrigo yo soy tal cosa de esto este es eso lo único viste como que yo siento que capaz lo tiene como atado a él a decir este quizás si alguien tuviese que decir algo de última viste es algún familiar como recordándolo como noche yo soy la madre de rodrigo entendés mismo betty o yo soy este el hijo de rodrigo viste siendo yo ramiro este pero nada después sacando eso viste es simplemente cada uno seguir su vida y recordándolo desde el amor más que desde el lado no yo soy tal de él y lo recuerdo así entendés como presentándose así entonces nada que es eso son cuestiones que a mí me gustaría saber viste de opinión opinión de él y para uno también estar tranquilo como hijo viste porque aquel que lo ama como lo amo yo viste con mi corazón siempre va a querer que él descanse en paz y es mi gran anhelo o sea el sentir eso también así que bueno nada y el tema vínculo con tus parientes de córdoba betty o lave ulises tenés tratos no tenés mira actualmente hoy por hoy no tenemos así un trato visto un vínculo fluido este para el último este no tenemos un vínculo fluido viste así como charla y demás no hace bastante que no los veo tampoco pero nada yo también viste lo que lo que fui sintiendo con los años y demás es que a nivel también cada uno tiene su vida este cada uno tiene como sus proyectos este su laburo sus formas también de crear sus prioridades claro exactamente entonces yo simplemente dejo que todo fluya viste y quizás el día de mañana esos caminos se vuelven a encontrar se vuelven a juntar y obvio hoy a uno le encantaría siempre por el que está arriba viste por el viejo porque yo creo que el viejo lo que más querría también viste yo como te digo yo siempre fue una persona que yo no tengo rencores viste yo creo que también es malgastar como energía el pensar siempre que puede llegar a existir algún rencor o algo que no se pueda solucionar quizás mediante hablando viste claro exactamente con un café de por medio esto con una birra que se yo son cosas viste básicas el tema es que a mí lo que no me gusta viste cuando se genera revuelo o especulación de que como que la gente quiere solucionar todo ya en el momento viste como que este capaz apareció hablando tal este claro y ya entonces al otro día te preguntan este y te habló te escribió te contestó que te dijo esto y el otro nada a veces son cosas que se dan con el tiempo viste uno no tiene que tampoco forzarlas porque cuando uno forza las cosas no salen del todo bien o quizás no salen como uno quiere de entender porque capaz viste termina haciendo todo así como un pantallazo y después termina como quedando todo al costado de vuelta al margen entonces yo como te digo viste a mí me encantaría siempre por el lado de mi viejo este que él pueda ver a la familia viste teniendo un vínculo más fluido ni siquiera unida te digo porque desde el lado de la unión viste desde el trato yo no tengo ningún drama ni con nadie ni nada pero verlo así como con un trato más fluido quizás con un vínculo un poquito más más como presente y demás uno siempre está ahí para eso yo creo que a él le encantaría también este y bueno uno por el viejo siempre hace hace todo no si obviamente nada yo como te digo de lo que lo respeto de lo que lo amo también este siempre me da como esa fuerza viste ese plus extra la última vez que cantó acá Ulises en una par lo viste no recuerdo bien cuando fue la última fecha que vino a ser acá en luna pero yo la última vez que lo fui a ver si no me equivoco en un luna este fue en el 2019 este en una park vistas y show este fue 2019 escenario donde también bueno tu viejo este si no obvio si obvio y también el haber estado yo viste el año pasado fue una locura también o sea fue como vivirlo no sé fue bastante bastante loco creo que fue como una de las primeras veces como que sentí visto un sentimiento aparte un sentimiento así como medio incertidumbre con que me encontraré y demás este porque yo siempre medio como que naturalicé el tema de los escenarios este nunca tuve como mucho drama en ese sentido nervios y qué sé yo pero el luna también me jugaba por el lado familiar viste por el lado de decir bueno estuve acá con mi viejo como tenía tres años entendés o sea estuve hace no sé 22 años y saliste en todas las tapas boludo este en todas las tapas saliste reloj malo todo vídeo hay mucho archivo de eso hermoso archivo encima hermoso archivo bueno y tener ese archivo y uno poder contar con eso es también material único viste lo miras si obvio obvio es hermoso es hermoso porque te remonta una época también muy linda a mí también sobre todo no solamente por el hecho de compartir ahí con mi viejo sino porque hay mucha gente alegre entendés que esa toda la gente es eso lo que te dije antes tu viejo de esa alegría es que justamente eso lo que más me gusta de los vídeos viste de hecho una vez vino un loquillo viste que me crucé en el tren y se estuvimos hablando un rato ahí qué sé yo y me dice no culiao porque sabes que yo con tu viejo estoy en un mes enojado y yo le agarré pero qué pasó viste no porque una vez que fui al luna park a verlo me recagó y yo no la concha de la luna viste que para una de esas mentiras no sé no no sé dijo que no sé te traigo algo lo que sea viste o capaz de a saber de qué forma le había cagado y yo dije uh tengo que pagar una cuenta que nada que ver viste y después agarra el chant y me dice yo pagué la entrada para ver a rodrigo y al final termine escuchando más a la gente cantar que a tu propio viejo me voy a decir ah boludo me voy a asustar te pegó un julepe y dije no habrá tenido una mala experiencia o algo viste me dejaba re careta dije la concha pero no nada re lindo viste después me caer la risa viste nos quedamos hablando un rato más el viaje y hasta que se bajó este pero no nada este lugar mítico mítico el luna este cuarteto escucha obvio además de tu viejo ahí no sé qué consumís mira de cuarteto este a ver leonore marzano el cuarteto old school viste old school de por así decirlo claro como inicio raíz raíz de lo que sería cuarteto este bueno mi viejo obviamente te lo voy a poner ahí en el top después hay una banda que me gustaba también que habían sacado un re disco ahora no me acuerdo el nombre del disco que llamaba la monada este bastante repiola y cuando iba para córdoba también cuando me juntaba ahí con el con el tía golave viste con el hijo de juan carlos este fue la banda de carlitos la banda de carlitos está buenísima full full total eso tal este bueno los pibes de la conga también me gustan mucho ahora hay una chica de la conga no me acuerdo el nombre si no me acuerdo el nombre en su momento en su momento este consumía recontra vida y cuando iba para córdoba era la moneda corriente también mirá fue a verlo un par de veces a lulises este ahí a los bailes en córdoba este me acuerdo había ido a forja este plaza de la música si no me equivoco la jungla qué onda ahí vos te voy con el loco ya en buen sentido la gente te quiere saludar foto no no en córdoba mucho más tranqui es mucho más tranqui sí sí el hecho de que el caporteño viste se piensa si no pero de córdoba mucho más tranquilo este córdoba mucho más tranquilo de hecho ahora si bien me cruzado gente viste con la cual he compartido de hablado y demás viste que rodrigo también hizo como el boom acá la explosión en buenos aires viste este entonces medio como que acá en buenos aires lo siento como una forma más especial y córdoba bueno hasta el vídeo de mi viejo diciendo viste córdoba de la mona está el resto argentina es mío que literalmente te digo recuerdo que está como la gente que ama recontra el potro a rodrigo y demás y nada mismo para mí que tengo una estatua en la cancha de belgrano y etcétera es una cosa de loco la vivo es una locura viste bueno que lo sigan recordando ahí al viejo este en la plaza de la música también la estatua al lado de la de jiménez de verdad este así que viste tiene ahí eso está el shopping no si no me equivoco sí sí porque también fuiste en viajes y todo eso completamente nada amor amor por donde se lo mire este pero como te digo acá en buenos aires quizás es más más frecuente por el hecho de que al vivir acá como dije antes ya como que uno se acostumbra a ese cariño y capaz ya ya no se pasan dos tres días este capaz que no como que no te reconoce ni qué sé yo como que ya está más tranca viste ahí como todo y después pongo para esa isla sorpray chivos o si este y la mejor hay charla nueva y luego bomba jaja se sacó algún productor a alguien para ofrecerte cantar cuarteto para aprovechar que sos el hijo de a ver si puedes meterte en ese en ese mundo o no sí sí para que mira de esas cosas hubo desde el primer momento desde cuando ni siquiera tenía en la cabeza ser artista claro este ya aparecieron viste hay como propuestas o cosas viste como que a uno quizás lo querían llevar por ese lado y también yo creo que la vida tiene muchos procesos viste o sea como te digo yo cuando era más chico no estaba tan familiarizado también con el hecho de bueno desde los 13 viste que empecé a ir a exponer los medios y demás a llevarlo como de esa forma este como que la música yo la tenía de un plano más de escucharla viste no tenía proyectado ser artista ni nada si bien tenía bueno no sé la banda de rock en el colegio y demás no tenía como un panorama vista abierto decir bueno puedo llegar a hacer algo de música y demás yo al haber nacido en buenos aires también me crié con otra con otra música en lo personal escuchaba mucho al piti viste intoxicados este atacaste bien como van así para ganar las locas viste muy bien este bueno mucho los del bohío viste de los lamas en ver música este que también cortía por mi vieja los ramones también me encantaban nada los doors de doors era también una bandaza me encantaba y bueno ahí como te digo viste el cuarteto yo al tenerlo encasillado con mi viejo también era como que en ese momento era la música viste que me hacía doler también entonces yo medio como que no tenía el lejano del plano de ser artista porque en ese momento viste esa edad este ya se me acercaba viste gente como queriendo no sí que tiene que cantar o que esto que el otro que pin que pan o que no que vemos que podemos hacer este ya desde chico yo escuchaba viste que medio que sondeaba o que o que se buscaba también también eso yo como te digo siempre agradecí el resguardo que tuvo mi vieja viste la protección y demás del hecho de haberme hecho pasar una infancia siempre la de un pibe normal viste como la que soy también hoy por hoy pero pero bueno también hubo hubo de todo viste hubo de todo como de ese momento de decir no acá que puedo cantar cuarteto hubo gente también que medio que me esforzó viste en momentos este como queriendo que yo cante o que esto que el otro viste a veces que me sentía como contra la espada de la pared viste que ya como que te estaban llevando a eso buscando que yo me suelte y lo único que hacían era que me dé menos gana entendés porque ya como que el vínculo viste por el cual yo tenía que cantar no quería que sea como una obligación o algo o algo de eso viste así que bueno nada después de eso pasó el tiempo y lo fui viendo como de otro lado como bien te dije antes y nada de esa gente por suerte pude como como escapar viste el mundo el mundo de la música también tenés de todo o sea ahí hay de todo yo por suerte hoy por hoy laburo con todos mis amigos viste con gente que conozco de hace una banda de años este y encima gente que con la que también viste que se yo empezamos algunos haciendo música juntos otros que se interesaron por por todo lo que estábamos haciendo y también se sumaron al barco nada y uno también se siente re cómodo con ese grupo que vos decís son los fieles son los real y eso es algo que no tiene precio también viste por más de que no sea no sé el manager de tal o que no sea el productor de tal o que no sea el tal viste somos nosotros somos los pibes es esa la pregunta anterior que te hice sobre sobre el vínculo con tu tío y tu abuela la iba a usar como un puente para ver si capaz que Ulisse la ve se la hace llegar que te pegue un llamado o lo que fuere si si se toman esa birra si mediante un zoom ponele porque capaz que él está en córdoba si y te queda todo bien en algún futuro te gustaría hacer un fit con tu tío mira yo el tema que yo siento que capaz la gente cuando me habla como de cuarteto viste así como que siente como algo que no el pibe estará negado con el cuarteto y no es así tampoco yo el año pasado bueno me invitaron a cantar un tema de mi viejo en los mojarras que es una banda que yo la conocí porque tengo un compañero de mi trabajo que está en la oficina con el cual compartimos que se yo que está laburando con ellos y demás y me dijeron che Rami viste hace música así de fiesta que yo hace un enganchado de cuarteto un enganchado de cumbia este nada querés venir viste hacer lo tuyo desde el último te tiras un freestyle en un tema viste autoría nuestra así como para también viste me charlarte entre los dos y si querés podemos cantar un tema de tu viejo y yo dije sí más vale obvio o sea encima la propuesta me vino por por compañeros del laburo viste así desde un lado como recontra descontracturado todo caímos la fechita esa de los mojarras ahí en la trastienda y nada locura viste yo recontra contento viste reservado este nada fue como un momento muy 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 lindo porque fue la primera vez que me subí en escenario con ta cuarteto también viste y fue espectacular por el hecho de decirte del amor de la gente viste como ver la gente las caras emocionadas como contentas si bien fue un tema también de mi viejo este anterior también el que habían cantado los chicos estaban como ya todos recontentos arriba y también poder representar y poder rendirle homenaje a mi viejo a su música yo también siendo artista este nada desde ahí desde el lado de compartir también su arte con otra banda y etcétera fue como re zarpado fue recopado fue muy lindo porque se vibró repiola es como decirte que yo capaz de en un momento que no me veía visto subiéndome que se yo pero no desde el lado del amor encima viste y qué mejor que hacerlo desde ese lado visto la invitación hay una banda pues tengo a mí tampoco nunca me invitaron a cantar viste o algún tema o algo que se podía hacer y demás como que esa propuesta tampoco nunca me llegó y me terminó llegando por unos compañeros del laburo y salió así la primera vez este nada también quizás fue cuestión del destino viste el tiempo que te depara ciertas situaciones ciertas cosas pero nada fue como re re loco y mira volviendo la pregunta anterior y nada mira si existe la vida o la posibilidad de poder viste de poder tener como esa charla viste y todo uno obviamente siempre lo va a poder como como decirte poder pensar que se pueda llegar a ser real obviamente pero como te digo eso también pasa por la cuestión del vínculo viste que yo antes te dije que yo para viste generar ese tipo de viste colaboraciones claro tenemos que tener como este ahí todo recontra remil el feeling las vives repiola viste como estemos recontra seguro de por dónde va la movida el camino yo soy muy exquisito también con mi música viste tengo un bambu como qué sé yo hacer un tema con una persona así con alguien es como algo no no perfeccionista desde el lado de que yo tengo el mambo de que lo hago nada más con gente así como la cual recontra remil piola todo entendés como que estaba la mejor como que sabemos que va a ser un proyecto viste este así como lindo de buenas energías lindos momentos y ya cuando yo siento que está eso está como la más piola así que ojalá si el día de mañana se pueda llegar a sentir algo así obviamente este para mí sería un placer obvio un lujo ojalá amigo ojalá que sea amigo te agradezco esta charla fue hermosa fue una charla fuerte para mí la semana va sintiendo cosas porque como te digo tu viejo es todo va a sentir cosas lindas pero te mueve te emociona y nada vos sos como la leyenda viviente que sigue ahí representando y sobre todo sos un buen pibe humilde sencillo buena gente porque conozco gente en común y nada la verdad que es un honor de que haya venido a mi casa y hayamos tenido esta charla así que te agradezco de corazón amigo no bueno muchas gracias a vos de corazón por todo por la recibida acá por la mateada de la charla este bueno por abrirme la puerta de tu casa poder reenchar acá y compartir acá para mí un placer sabés que estamos siempre estamos siempre puesto para eso y bueno dejame lo único tirada a la gente 13 de julio ciudad de córdoba provincia de córdoba vamos a tirar un show citó ahí con el bd1 entrada disponible por al pobo muchas gracias corazón por todo